Ay mi amor que bonito está el clima. Si, la verdad que está bien bonito para amanecer así empiarnado. Ay si. Con estas uñitas que están haciendo ahorita. Ay si, yo me mancho de lodo. Por eso es que ya no he ido a hacer mis uñas y mis pies porque no he visto. Ay, yo he hecho mucho lodo. Ay, y también el lodo también. Si, se arregla tus uñitas por gusto porque te van a manchar todo de lodo. Es que también no hay piso, estoy escasa de dinero. Usted ya no me ha dado piso. Si, es cierto mi amor, pero tenme paciencia. Si. Ay no, pero si. Si ya te he tenido paciencia de que rato y usted siempre me dice lo mismo. Pero siempre te he dado tus centavitos. Ah si, es que yo necesito mi corte nuevo. Mira si ya se están cayendo las perlas. Pero ese fue que te regalé la otra vez. Si, pero ya se me están cayendo las perlas. Yo quiero comprar otro que sea más caro. Porque mira esa faja ya ni adorno tiene. Mi amor, pero esa. Este, yo estaba viendo este ahí en internet. Va una faja que cuesta cinco mil. Estaba bien adornado. Una faja vale cinco mil. No hay solo la faja. Si mi amor, yo quiero esa faja. Y también un corte que está viendo adornado de aquí. Ve. Ay Dios mío mi amor. Bueno. Yo quiero. Esos cortes mi amor. Yo siento que así me voy a ver más bonita para usted. Pero si tú eres bonita así como estás. Ay pero yo ya miro que esto ya no quiero ese corte que venga. Solo porque si le fue el color ya no te gusta. Si, ya no me gusta. Y también es que él no tiene perlas. Ya no brilla. Dios mío mi amor. Va. Pues mira, ¿sabes qué? Ajá. Tienes paciencia así. Yo voy a ver qué hago, cómo conseguir el dinero. Y yo te voy a conseguir el dinero y te voy a comprar tu corte. Ah sí, también mis aretes. Y también tengo que ir a pintarme mi pelo. Porque ya no me gusta el color de mi pelo. Ya no. Ya está como el color así desde cuando va saliendo un elote. Ah sí. El pelo del elote casi. Ajá. Usted mira aquí, mira. Yo quiero ir a pintarme el perro ahorita de negro. Pero usted ya no me da pisto. Por eso le digo. Va. Tienes paciencia y yo voy a ver cómo resuelve. O saber a quién le da el pisto usted. Yo creo que ya no me quiere. Bien, te quiero. Y no siempre te va a permitir la pistea. Ay, bien. Ya me manchó mi uña. Va. Va a pasar tiempo, sí. Pero no me está engañando con nadie, va. No, mi amor. Hombre, ¿tú cómo crees? Tú sabes muy bien que yo a ti te quiero. Si no te quisiera, no te compraba de todo. Vaya pues. Para que me tiene que comprar a ver si usted se muere por mí. Me tiene que comprar mi corte. Yo sí me muero encima de usted. Vaya. Va. Entonces así quedamos todos. Bueno. Vamos. 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 Na, na. Dies. vamos. Yo voy a hacer eso porque yo no quiero perder a esa mujer, está bien bonita. Yo no lo conozco. No lo conozco. A ver qué día tal vez de repente los migrados en la calle que siempre salimos a chingar con ella. ¿Está bueno? Cuidate. Va, y ahí te cuidás también. Va, pe. Todo el modo ella me metí en la cabeza de que voy a impotecar el terreno. Eso sí que no se cuente mi mujer porque si ella no va a estar de acuerdo. Yo lo voy a ir a prestar dinero al banco. Y ahí luego me lo van a dar. Y le voy a comprar sus cortes a mi mujercita para que se mire bien hermosa. Solo que es chula con ese pelo de elote que tiene. Pero ahorita le voy a poner pelo negro. Le voy a poner porque se mira algo raro con mechoncitos así. Pero así me enamoré de ella. O sea que me hago caso a Chanko. Es que ese Chanko tiene razón también. Voy a perder mi terreno si no lo voy a pagar. No. Ya tomé la decisión que lo voy a dejar y lo voy a dejar abajo. Y que nadie se me va a quitar ni impulso. Voy a dar a mi impulso porque no se me va a pagar. Yo una vez voy a ver cómo consigo esto y una vuelta al banco. No puedo mover esta leña. Mucho pesa y cómo me duelen mis uñas. Cómo quiero ayudar. Necesito una ayuda. Hay que moverlo para allá. Solo me voy a cansar. Ya le ha dicho a ese loquito hombre que se muere por mí. Que me venga a ayudar. Ay no. Pero no le dije. Bien burra que eso hace. Buenas. Ay se me rayó. Ay Dios. ¿Qué estás haciendo? Julia. Ay chismecito. No hay chismecito. Ay chisme. No hay chisme. Sí pero. ¿De cómo empezaste a mi mataría con tu? Sí. Es que se me había olvidado decirle algo. La mañana la tenía para allá. Sí tengo que morir. Pero te tengo un chisme. ¿Qué? ¿Qué contar? Vaya. Ah. ¿Quieres que me siente? Sí. Y yo te voy a pasar chisme. Y a mi lado pues. ¿Qué tanto hombre? Ay. Yo no quiero sentar vos. Yo no tengo un chisme. Va. No miras pues que vos, Marta. Ay. Yo, yo, yo estoy haciendo algo vos. Ajá. Un patojo. El patojo es el loco. El loco. El que se muere por mi vos. Ay, 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 ay. Ese, ese, ese. Ese es loco. Aquel que es algo pastidita así. Ajá. 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 Ese se muere por mi vos. Nadie todo por mi. No miras que le dije pues. De que necesitaba otro corte. Y tenía que ir a pintarme el pelo. Y hacerme mis uñas. Ah, sí porque ya está todo quemado. Sí, vos. ¿Cómo te lo dejaron? Sí, bueno. Te lo dejaron. Pues yo le dije. Vos pura baratija anda buscando. Sí, vos. Vaya. Y le dije que, que, que necesitaba dinero. Para cambiar, ese, pintarme de nuevo el pelo. Ajá. Y que necesitaba otro corte. Le dije que una faja valía cinco mil bus. Ah, la verdad. Y le dije que el corte también. Pero muy caro le dijiste vos. Ay, pero si él tiene pisto. Vos si supieras, él tiene parcela. Por favor. ImageED y en beginning. Toda la mala omin se le plyó. Y otima que bien. El corte también se le despedir ya. Tienes aquí en nunca. Conoc wartame un mic. No, como están ahí aquí. Lo siento. Lo siento. No, uy, yo estoy emotional. Lo siento. Le dije. Le dije que es va arriba. Sí, pero siento la r problems. Lo сделать. No, contribo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.